Cuatro sujetos armados asaltaron esta pollería de la cuadra 5 de la avenida César Vallejo y entre amenazas e insultos desvalijaron a los siete comensales y al administrador. El atraco se registró al promediar la una de la madrugada en la urbanización Palermo. Al parecer, minutos antes, los maleantes hicieron reglaje al negocio y tras precatarse de la ausencia de policías y serenos en las inmediaciones, y rumpieron para llevarse más de 4.000 soles que había en la caja chica. Todos estaban con pasamontañas. En la otra cara de la moneda y en la misma urbanización, agentes del grupo Terna intervinieron a César Zúñiga Muñoz, Freddy Reyes Ibáñez y Alexis Polo Medina, acusados de asaltar a una pasajera de un microbus de transporte urbano. El asalto se registró en las inmediaciones del mercado Zonal Palermo y fue advertido por los agentes encubiertos, quienes detuvieron a los sospechosos y los trasladaron a la Comisaría de la Noria para las diligencias de ley.